Venga, tú tira. Tú tira que yo me voy a aguantar, joder. Venga, venga, sí. Pero está bien. Sí. Carlos. Sí, sí, venga. No te haces el culo, idiota. Uf. A ver. Es que, Amanda, tengo el objeto más apretado que el tornillo de un submarino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso que suena, Amanda? Nada. ¿Cómo que nada? No, no. No me va a doler, ¿no? ¿Eres una valeriana? No, no. Tira ya, por favor. Tira ya. Vale. Una. Dos. Y tres. Amanda, y tres. Mira, Carlos, tú felices aquí, ya está. Quita, quita, déjame. Ya está. Vale, no, no, que falta el otro. ¿Qué? Sí, sí. ¿Cómo que el otro? Claro. No, no, no. Ay, sí. Amanda. Claro que sí. Amanda. Amanda, por favor. Amanda, por tus hijos y por tu abuelas. Ah, puta. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, no, no. Ah, puta. Gracias por ver el video.